Como habíamos anticipado una de las charlas para nuestro programa, la primera de ellas, vamos a conversar con Federico Díez, el CEO de Mega QM. Federico es un profesional especializado en el manejo y la administración de activos financieros, con más de 20 años de experiencia en este sector. Bueno, y está allí, en este grupo. Federico, desde borterixlitoral.com, 91.7, la radio acá de la ciudad de Paraná, te saludamos, gracias por tu tiempo. Hola Néstor, ¿cómo estás? Es un placer para mí poder estar participando en tu espacio y poder dialogar con toda tu audiencia. Te agradecemos este tiempo, Federico, porque me imagino la intensa actividad tuya, la agenda, y sobre todo teniendo en cuenta, ya entramos en los temas de repasar, pasar en limpio, mirar y analizar lo que ocurrió en el coloquio de IDEA. ¿Qué se puede decir en una primera impresión o lectura? Sí, la verdad que estuvo muy interesante el coloquio de IDEA, participaron autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, tuvimos la oportunidad de escuchar al Ministro de Economía, Dante Caputo, a Stuszenegger y a Milei. Un poco el síntesis, el mensaje que pasaron las autoridades nacionales, a todo el empresariado que estaba participando del coloquio, es que el gobierno no tiene apuro en desarmar el cepo cambiario, están muy cómodos con el tipo de cambio real que tiene actualmente Argentina, piensan que por la dirección y la orientación que está teniendo su programa económico, ese tipo de cambio real se va a seguir fortaleciendo hacia adelante, y bueno, volvieron a dejar muy claro que el principal ancla que tiene este programa pasa por el gasto público, por achicar el Estado, y bueno, que el gobierno pueda demostrar que puede mostrar un resultado financiero positivo hacia adelante. Así que un poco los mensajes pasaron por ahí, y empezaron a mostrar la segunda o tercer fase que va a tener este programa económico, que viene por el lado de la desregulación del mercado, las bajas arancelarias, vienen por una mayor apertura de la economía, y bueno, esos fueron los principales mensajes que pudimos escuchar por el lado de lo que es el sector público. Y después, bueno, el sector privado, un poco lo que estuve observando de la interacción con las distintas empresas que participaban del coloquio de IDEA, pudimos ver que hay una mirada constructiva sobre este proceso de estabilización y normalización que se está viviendo en la economía, ven con muy buenos ojos también la manera en que arrancó este programa económico, y un poco las dudas que surgían en el empresariado vienen más por el lado institucional y por el lado de la política. Se entiende que tener una economía estable y ordenada es una condición necesaria para poder crecer y desarrollarse, pero no es una condición suficiente. Se necesita no solo tener un buen programa económico, sino que esté acompañado por muy buena calidad institucional y por muy buena política. Entonces, un poco las miradas que hay sobre esta nueva etapa que está atravesando a Argentina, es una mirada positiva. Se ve que el gobierno tiene una voluntad de cambio y de reforma. Lo que a veces genera dudas es si se van a generar las condiciones políticas e institucionales para darle sustento de mediano y largo plazo a todo este proceso. Pasó un poco... Esas fueron las grandes inquietudes que se estuvo viviendo en el coloquio de IDEA. Sin lugar a dudas que esta cuestión institucional en Argentina será una de las miradas, como decías Federico recién, respecto a qué es lo que sucede con el oficialismo a nivel nacional y qué es lo que ocurre con la oposición y todos esos movimientos y esos debates, entre comillas, debates que se dan en los medios, en las redes y también en lugares como el Congreso de la Nación. ¿Cuál es la percepción, la sensación? Sí, bueno, al principio cuando arrancó esta nueva gestión había muchas dudas sobre el plano político, muchas dudas sobre la capacidad de implementación y de llevar adelante todos esos cambios y lo que fuimos viendo... Y las dudas partían de que asumía la presidencia un candidato con poco apoyo legislativo, sin gobernadores, sin intendencia. Entonces, bueno, estábamos frente a un fenómeno nuevo en la política. Veíamos un presidente que mínimo se requiere a veces capacidad de bloqueo para poder gobernar la Argentina, es decir, tener capacidad de vetar leyes que incomodan el programa económico que uno quiere implementar o también de tener capacidad de bloqueo, por si el día de mañana surgía algún impeachment o algún proceso de juicio político. Una herramienta que tiene un presidente cuando llega para poder estar estable en esos cuatro mandatos es poder tener esa capacidad de bloqueo. Y veíamos ahí una debilidad y la verdad que en estos primeros diez meses el gobierno ha logrado introducir cambios importantes, primero a través del DNU, después discutiendo la ley base que arrancó un poco demorado, pero al fin se pudo discutir una ley base que salió bastante en línea como esperaba el gobierno. Y me parece que ya hay dos herramientas legislativas muy importantes como para poder seguir transitando este camino. Así que se vio que por el lado del PRO hubo un acompañamiento legislativo, hay un apoyo informal que se ve a través de cómo se están comportando al momento de discutir las leyes en el gobierno. Bueno, eso ha ido sorprendiendo porque ha ido mostrando que ha tenido capacidad de implementación de las primeras medidas, decretos y leyes que quiso impulsar. Volviendo en concreto a MegaQM, ¿cuál es el marco, con toda esta información, Federico, la proyección y la planificación que ustedes observan y pueden presentar? Bueno, mira, nosotros estamos con una visión constructiva sobre la economía. Entendemos que el gobierno está atacando la principal raíz del problema estructural que tenía Argentina, que era el déficit fiscal. Ese déficit fiscal que se volvió estructural, infinanciable, empezó a generar en el tiempo problemas, empezó con un problema fiscal que después derivó en un problema monetario, que después derivó en un problema cambiario, que después derivó en un problema de deuda argentina. Lleva 12, 13 años en donde su economía viene estancada y viene cayendo. Cada presidente que asume se va con un PBI más chico y con ingresos per cápita, deja a la población con ingresos per cápita más chico. Y bueno, vemos que están queriendo arrancar y atacar de raíz ese tema, que es tener un Estado argentino adecuado en su tamaño para lo que es la economía argentina, para lo que los argentinos pueden financiar, acorde a los ingresos que se generan en el país. Y me parece que eso ya empieza, al ir solucionando ese problema de raíz, a ir mejorando el resto de la variable que eran síntomas de ese problema, que era la inflación, la brecha cambiaria, bueno, todo lo que fuimos viendo. Así que estamos viendo con buenos ojos este proceso. Es algo que arranca y tenemos que ir monitoreándolo para ver cómo sigue evolucionando. Pero fue auspicioso estos primeros 10 meses en materia de desinflación, fue auspicioso en materia de caída de la brecha, estabilización del dólar. Las empresas necesitan estabilidad para crecer. Es muy difícil hacerlo en un contexto de alta inflación y de mucha volatilidad macroeconómica y monetaria. Entonces, si la economía se logra estabilizar, uno puede empezar a tener una mirada no tan de corto plazo y empezar a pensar más en el futuro. Y nosotros somos una empresa que nos dedicamos a atender empresas, instituciones y clientes de alta renta y empezamos a notar que las reglas de juego están cambiando. Venimos de una economía que antes se miraban mucho los spread y se trabajaba con ese tema de spread y no se miraba tanto el negocio genuino de cada empresa, que es el volumen, las ventas, la competitividad, ganar escala. Se vivía a base del spread generado por la alta inflación, por las brechas cambiarias, etc. Todo un negocio muy financiero y, bueno, me parece que la estabilización nos vuelve a la raíz y a pensar nuevamente cómo vender, cómo producir, cómo ser eficientes, cómo generar riqueza de esa manera. Entonces, empezamos a notar a las empresas con un enfoque nuevamente en el negocio, a empezar a mirar el resultado operativo y notar el resultado financiero del negocio. Y me parece que eso es positivo, son brotes verdes que se están dando. Y era lógico que en los primeros meses la economía sufriera una contracción en este proceso de estabilización. Pero bueno, estamos viendo que la economía está encontrando un piso en el nivel de actividad y ya hay algunos sectores que empiezan a mostrar mejorías en cuanto a su dinámica económica. Sí, brevemente quería referirme a esto, hablar de brecha cambiaria, que en los medios tradicionales y para allá en las redes, es lo que siempre se insiste y está ahí eso de habrá devaluación o no habrá devaluación antes de las navidades. Sí, mira, nosotros... Digo, perdón, Mustadrico, digo, no tanto de la decisión, sino de la importancia en la macroeconomía de esa decisión. Sí, totalmente. También lo que hay que ser consciente es que en este momento llevamos 10 meses de superávit fiscal, de superávit comercial. Argentina va a terminar este año con una balanza superavitaria en términos de dólares. No es una economía que le están faltando dólares. Esta economía va a generar este año un excedente de 19.000 millones de dólares, que es un monto importante para el tamaño de nuestra economía. Y pensando en el 2025, de cómo viene la balanza energética, que se ha vuelto positiva, Argentina vuelve a exportar energía. Y viendo también cómo se empezaron a mover las empresas por el tema de Rigi, cómo viene el blanqueo. Es decir, estamos viendo en Argentina qué concepo está generando dólares. Lo hemos visto en el crecimiento de los depósitos privados y lo estamos viendo en que las empresas argentinas que tienen proyectos en sectores claves están saliendo a emitir al exterior y el mundo le está prestando a la Argentina, al sector privado, está al 5, 6% en dólares. Entonces, esos dólares están entrando a la Argentina y hoy, cuando miramos el mercado cambiario, no está desbalanceado el mercado cambiario. Argentina, con este tipo de cambio, está pudiendo exportar y está pudiendo generar un sobrante de dólares en su economía. Entonces, me parece que nos obligamos a mirar la economía de una manera distinta, sobre todo cuando pensamos en el tipo de cambio. Mirando la economía global, Federico, ¿qué considerás en dos o tres puntos del desafío de Argentina? Ya básicamente cuando Estados Unidos tenga nuevo presidente. Sí, la verdad que no nos podemos abstraer que Argentina es parte del mundo. Muchas de las cosas que pensamos que pasan acá, nada más, nos miramos el ombligo, pero cuando uno levanta la mirada y ve que el mundo también tiene sus tendencias, en donde la política a nivel global está fallando, se ven muchos gobiernos autoritarios a nivel global, muchos populismos de derecha, de izquierda, régimen muy autoritario. Desde la salida de la pandemia se está viendo un mundo que crece menos y con un fenómeno que antes no teníamos, que reapareció levemente la inflación por toda esa expansión monetaria. Yo creo que en Argentina hay un consenso político en todo el arco político de Argentina que hay una oportunidad muy grande por el lado de las exportaciones, hay una oportunidad muy grande en el sector energético, en el sector minero, en agronegocios y en la industria del conocimiento, donde son los sectores, en donde Argentina es muy competitivo a nivel global, donde ahí tenemos fortaleza para poder competir independientemente cuánto está el dólar en la Argentina, porque son sectores altamente competitivos, donde sus insumos y sus ventas están dolarizadas, entonces independientemente de lo que pueda valer el dólar, Argentina ahí tiene ventajas competitivas para poder exportar, y es el gran desafío multiplicar nuestras ventas al exterior para que eso vaya generando un desarrollo sustentable en la sociedad. Sí, sí, sí. Por allí algunos temitas menores de entrecasa, decimos nosotros Federico, lo que sucede en la provincia de Entre Ríos. ¿Pudiste escuchar a los gobernadores ahí en el coloquio de IDEA? Porque sabemos que estuvo el gobernador de nuestra provincia y estuvo el gobernador de Corrientes, el de Catamarca, entre otros también dejando sus consideraciones en el coloquio de IDEA. Sí, la verdad que estuvo muy bueno escucharlo a los gobernadores. Empieza a haber un discurso y cierto consenso de que las provincias deben manejar el gasto público de manera equilibrada, de manera eficiente. La mayoría habla de esa responsabilidad fiscal y, bueno, están hablando de que, bueno, es una economía que ahora va a necesitar de las fuerzas del sector privado para poder salir. Entonces, los gobernadores incentivando a la inversión, tratando de apoyar todo este proceso en donde vamos a necesitar que se active uno de los motores más importantes que tiene una economía y que está pagado hace 15 años, que es el motor de la inversión. Necesitamos que los argentinos, las empresas argentinas empiecen a confiar en este proceso de estabilización y empiecen a invertir en el país. Y, bueno, vemos que mucho de lo que dicen en su discurso pasa con eso. Hay un consenso de que hay que tener una disciplina fiscal y hay que ir dándole el espacio al sector privado, generándole las condiciones de rentabilidad para que pueda crecer. Así que, bueno, eso también fue auspicioso. Somos conscientes que estamos en una Argentina que ya hoy, desde el punto de vista económico, no está dividida en dos. Se puede ver tres, cuatro argentinas dentro de una porque no son lo mismo las provincias mineras que las provincias fuertemente agroexportadoras o que las provincias que están muy involucradas con la energía. Y hay otras provincias que capaz no están teniendo estas condiciones y se les puede hacer un poco más cuesta arriba. Pero, bueno, es un poco heterogéneo también este tema. Yo recorro mucho al país y las discusiones y las agendas que ves en cada provincia son muy distintas. No es lo mismo los que están apostando al petróleo y gas, a la minería o al agronegocio o a la industria de conocimiento que alguien capaz que está en sectores mucho más golpeados, capaz relacionados al consumo, etc., vive en otra realidad o empresas muy dependientes del gasto público, se les ha hecho un poco más cuesta arriba en esta primera etapa del plan económico. Bueno, por ahí decía, visitás las provincias. Hay que contarle a la gente que vos sos de Entrerriano, sos de Concordia. Sí, sí, soy Entrerriano, de Concordia. La verdad que es un orgullo para mí estar hablando con ustedes, poder estar dialogando con todos los Entrerrianos. Así que, la verdad, por eso cuando me llamaste me encantó participar, sentirme otra vez en mi tierra. ¿Visitás habitualmente Concordia, la familia? Sí, sí, estuve hace una semana atrás en Concordia, fui a visitar a mis padres que viven allá, así que anduve por Concordia. Voy a veces a Entrerriano, el año pasado estuve, cuando se hizo el consejo empresarial de Entrerriano, estaba, así que fui a participar, pude escuchar a los candidatos que se presentaban para gobernador. Así que, sí, sigo muy en contacto con Entrerriano. Bueno, por ahí coordinamos, organizamos, y para el 2025 te tenemos en alguna mesa, alguna charla de poder contar a los empresarios. Muy de entrecasa y, siendo un alfabeto funcional en cuestiones económico-financieras, en Entrerrios e inclusive en la costa del Uruguay, allá donde está Concordia, se observó muchas estafas, Federico, de las llamadas piramidal y esto que está en los medios tradicionales y en las redes, pero también el desarrollo de muchos espacios financieros irregulares, no quiero calificar de ilegales. En concreto lo que digo es, hay un movimiento de recursos que tal vez por la cultura financiera que nos falta, hay un espacio donde tal vez algunas empresas puedan trabajar, puedan ilustrar, puedan informar y se pueda, bueno, tener ahí un lugar donde se pueda confluir todas estas cuestiones. No digo lo policial, lo irregular, lo ilegal. Digo donde se pueda tener una cultura financiera y observando qué es lo que sucede, ¿no? Sí, totalmente. Hemos visto lo que vos mencionás. Aprovecho para transmitirle a la audiencia porque por lo general en estos procesos, cuando arranca la economía con un proceso de ajuste y eso impacta, porque hemos visto caída en el salario real de las personas, se ha vuelto muy difícil en esta primera etapa, entonces el que tenía un pequeño ahorro busca la manera de generar un ingreso financiero a través de ese ahorro, bueno, ahí aparecen todos estos oportunistas que realmente es una lástima. Por eso yo le pido a toda la audiencia que esté, nosotros como compañía, la visión que tenemos, estamos como administradores de fondos de inversión porque apostamos a contribuir al desarrollo del mercado de capitales y al progreso del país. Entendemos que la inversión es un motor clave para el desarrollo de las empresas, de sus ciudadanos. Sin crédito los países no crecen y bueno, nosotros como administradores de fondos volcamos mucha inversión en el sector público y sector privado a través de los activos financieros no nos invertimos. Pero es un mercado regulado, un mercado profesional. Yo creo que las personas se tienen que arrimar a los bancos, sociedades de bolsa, a las gestoras de fondos cuando necesitan obtener asesoramiento y hablar de inversiones. Hoy, por ejemplo, yo participo de la industria de fondos comunes de inversión. Hay más de 700 fondos comunes de inversión en Argentina, fondos diseñados para diferentes perfiles de inversores que tienen objetivos de rentabilidad y riesgo distinto. Con lo cual, el inversor que se arrime va a encontrar un montón de vehículos simples, fáciles para invertir de manera diversificada en el sistema financiero y en el mercado de capital y de manera segura y ideado por un profesional. Con lo cual, ahí los invito a que se arrimen a la industria de fondos comunes, a que se asesoren, se informen y de a poquito se apoyen en estos productos que están al servicio de construir un futuro financiero mejor para los clientes. Ese es un poco el propósito de lo que guía nuestra acción. Federico, te agradecemos tu tiempo. Vemos que ya estás en la empresa dispuesto a trabajar, que robamos tu tiempo. Seguramente alguna reunión estará ahí postergándose por unos minutos. Te agradecemos y queda pendiente esta charla, la visita acá en Paraná, el encuentro o en alguna otra ciudad, ¿por qué no? En tu ciudad, allá en Concordia. de poder charlar. Me comprometo a pasar a visitarlos por la radio. Dale, muchísimas gracias. Te dejamos un abrazo y gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Abrazo grande para todos.